Y el Departamento de Trabajo Social y el Grupo de Apoyo Civil Policial fueron los que hicieron posible el traslado de Marcos Torres y Jorge Gisbert a un hogar en la ciudad de El Alto. El Hospital de Clínicas hizo posible la canalización de Marcos Torres y Jorge Gisbert a un hogar en El Alto. Las defensorías de la Alcaldía y la Gobernación no cumplieron su papel. Un año que se ha insistido mucho con el municipio sin resultados positivos. Bueno, agradecerle a la labor grande que hace Álvaro Irusta, porque gracias a él hemos podido hacer también el acuadirvado para que ambos pacientes sean institucionalizados. Por su parte, el GACIP como institución policial hizo posible que el traslado se concrete a El Alto. Los estamos llevando ya a un hogar donde ellos van a estar más atendidos, más tranquilos. Aquí en el hospital se quedaron ya un año, ya participó en su hogar. Han visto las muestras de afecto que tenían desde los enfermeros, los barrenderos, los médicos. Nos aprecian mucho, entonces para ellos es un cambio de otra vez de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!